Hola mi querida comunidad verde, les cuento que estoy aquí en el suelo del patio, ya pueden ver todo lo que hay, incluso la pinta que tengo, porque estoy trabaje y trabaje, pues no hay tiempo de tanto formalismo, ustedes disculparán, pero quise pasar por aquí a compartirles un poco de todo lo que estoy haciendo, como les mostré en el video cortito que subí, estoy modificando toda esta parte de atrás, estoy modificando adelante, me ha tocado invertir todo el patio, porque ya las condiciones de sol han cambiado totalmente, antes estaba del lado, a mi lado derecho, en estos momentos, el sol ahora está entrando muy muy fuerte en todo el centro y se expande, entonces hay que tomar medidas obviamente para que no se quemen estas plantas, que en la mayoría son de climas húmedos, que muchas tienen raíces aéreas y pues se achicharran totalmente, entonces pues quise pasar por aquí, ir mostrándoles un poco, compartiéndoles un antes, un después de todo lo que estamos haciendo, así que acompáñenme en este video, quédense muy cómodos, que todo esto va a estar muy interesante. Se nota mucho como cambia todo, encontré plantas más grandes, otras que se afectaron con el sol y otras que tenían que moverse urgentemente del lugar, antes de irme yo había cambiado los caladios para esta parte de abajo del patio y los filodendros los había invertido del lugar y bueno por aquí comencé a mover todo, limpiar las tierras que estaban debajo de las tablas, mover aquí, mover allá y comencé de veras un cambio extremo, en la otra punta del patio donde se encuentra el famoso muro de las variegadas y las alocasas, pues no fue la excepción, también tuve que comenzar a mover todo, trasplantar, quitar aquí, quitar por acá, mejor dicho, esto de verdad que ha sido mucho trabajo y he movido totalmente todo el patio, pero ya saben, el trabajo del patio jamás termina, siempre tenemos que estar haciendo algo nuevo para que nuestras plantas crezcan de la mejor forma, y mientras vamos moviendo las plantas, también vamos limpiando la jardinera, para evitar el crecimiento y propagación de plagas. Bueno, y les cuento de que esta belleza de musa variegada, ya la trasplanté a una matera bastante grande, miren, pasé de esta matera, esperen si se las muestro, que quiero que comparen esta matera, miren como queda al lado de la nueva matera, es bastante grande en comparación, pero es que ya ha crecido bastante, ya las dos hojitas que tenías, pues ya no queda nada, porque está creciendo enorme, y yo espero que esto siga y siga hacia arriba, porque es realmente hermosa esta planta, imagínense esto en este rincón creciendo, así bien grande, bien alta, increíble, de verdad que tengo muchas expectativas con esta planta, y por cierto aprovechando que estoy en el rincón de la joya, del arreglo que hice, quiero mostrarles como van sus raíces, si no han visto este video se los recomiendo, porque este invento que está por aquí fue muy bueno, y allá pueden ver como lo hice, resulta de que para que salieran más raíces, yo quise colocarle musgo, con fique simplemente, lo amarré, y miren todos esos cositos que se notan por aquí, todo esto, son raíces súper largas, miren esto, realmente que fue todo un éxito, el colocarle el fique y el musgo, miren por acá también están las raíces bastante grandes, bastante desarrolladas, así que pues, aquí les dejo esta idea, se las recuerdo a los que ya la vieron, porque de verdad que muy efectiva para que nuestras joyas boten raíces y crezcan sanamente, miren que en ese video pueden notar que estaba muy quemada, y se ha recuperado bastante, bastante bien, cuento de que voy a trasplantar mi, eh, mi alocasia variegada, a una matera un poco más pequeña, no sé por qué comenzó a debilitar, bueno, comenzó a debilitarse, porque está sacando muchos hijitos, pero quiero como pasarla a una más pequeña, para que sus raíces estén más apretaditas, y tenga más necesidad de crecer, vamos a ver si me funciona, espero que sí, listo, ya miren cómo quedó, de hecho se ve mucho mejor en esta matera, queda más adecuada a su tamaño, y tenía por aquí, vamos a ver si lo encuentro, porque ya no sé dónde lo dejé, bueno, por ahí tenía un bebecito, que se lo volví a colocar, para que crezca sano y fuerte, y bueno, ahora quedó desocupada, esta matera que es grande, y no sé si se acuerdan, que por acá tenía la que se había partido, y esa está mucho más fácil de pasar, porque simplemente es alzar, vamos a ver si puedo con una sola mano, miren, miren que sale ya con la forma, que era la idea que tenía desde un principio, entonces la voy a pasar a la otra turquesa, y ya quedan emparejados los colores, bueno miren, ya quedaron listas las dos alocacias adoras, la variegada y la normalita, ya tienen sus macetas, o materas turquesa, todas dos, adecuadas a su tamaño, había encontrado unos hijitos más, que son estos que están aquí privaditos, pero es ahorita que la riegue, porque de hecho miren, que está súper seca, pero estaba esperando a que estuviese seca, para poder trasplantarla, y bueno, ha sido todo un éxito ese trasplante, miren ya como van quedando, ahora vienen estas bellezas que están por acá, que ya las conocen, bueno si no las conocen, hay un vídeo que se llama alocacias, aquí en mi canal, y pueden ir a verlas para que sepan sus nombres, aunque si les cuento que esta de acá, tiene el nombre mal en ese vídeo, pero en el vídeo específico de alocacias segunda parte, se las estaré corrigiendo, y además estaré contándoles algo que me sucedió con ella en específico, pues, se urge un trasplante, porque, quiero mostrarles por qué, a ver, resulta que el sustrato que traen estas plantas, primero ya está viejo, y segundo, es súper suelto, aunque ellas ahora mismo están hidratadas todas, quiero que vean lo que sucede, todo el agua pasa directo, 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 entonces no retiene mucha humedad, y pues obviamente en el clima de Barranquilla, que es tan caluroso, eso amanece seco de un día para otro, entonces si se hace muy necesario, cambiar el sustrato de manera rápida, bueno y ya tengo por aquí, las alocacias trasplantadas, y unos santurios que fueron de regalo, en este viaje, pero eso, y todos los regalos y compras, se los estaré mostrando en un vídeo exclusivo, ya el sol se está yendo, me estoy quedando sin luz, no es que me vaya a dejar de trabajar, pero si es incómodo para grabar, así que esta vez con el fondo un poco despoblado, me voy despidiendo, y bueno, una vez más, muchas gracias por estar por este canal, espero hayan disfrutado este vídeo, no olviden que estoy en instagram como arroba aria-ver.de, me pueden encontrar también en facebook, estoy comenzando con esa red social, también como aria-verde, y bueno, no queda más que agradecerles por su presencia, y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad, y que sea prontito, prontito, así que nos vemos, chao.